Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ver un Volkswagen Up Un Piper, la versión con turbo Una versión que trae 101 caballos, el motor 1000, pero con turbo Muy buena potencia para un auto tan pequeño 5 puertas nafta, por supuesto De primera mano, 100% original, con apenas un poco más de 40.000 kilómetros Es de diciembre del 2017 Diciembre del 2017, primera mano y todos sus servicios oficiales Les repito, está todo original Les enseño sus llantas, sus cubiertas No tiene detalles No tiene bollitos Está impecable Trato de que lo vean como si estuviesen acá Mostrando todo Sus llantas traseras Sus cubiertas Dunlop Sensores de estacionamiento traseros Sus paragolpes intactos, sin ningún rejuño El motor, el motor TSI El otro es MPI, este es TSI 1000 cilindrada, 101 caballos La versión Up Piper 2017, diciembre del 2017 En excelente, en excelente estado Ya estamos viendo su interior Espejos eléctricos El conductor, tapizado con detalles en cuero Les enseño el kilogramos El traje tiene 46.867 kilómetros Vemos sus plazas traseras Tres apoyacabezas Cinturones y anclaje Isofix Vemos su baúl Es bastante amplio por tener este compartimiento Su auxilio está por dentro Y por último Y por último vemos el interior del motor Que siempre se los enseñamos Para que vean que el auto no tiene ningún golpe Que está todo original Sus ópticas perfectas Sin ninguna trabita rota Con toda la pintura original Les repito El motor es motor 1000 TSI Motor turbo nafta De 101 caballos Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar el excelente estado de este Volkswagen Up Y que lo quieran venir a ver por el salón Les recordamos Nuestra página web Es www.beneventoautomotores.com Los esperamos Muchas gracias Adiós